¿Qué hay de esa imagen en mi cielo? No creo ser tan importante Camino mi propia luz Aquí me siento un as del luz Camino del propio ser Luz, luz, luz Luz del alma Soy un hombre que espera el alba ¿Qué hay de esa imagen? ¿Qué hay de esa imagen en mi infierno? ¿Qué hay de esa imagen? 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 Para los chicos, las nuevas generaciones, mi corazón ¿Qué hay de esa imagen? 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 Gracias.